El ley de vida El tiempo va saliendo hacia adelante sin darnos cuenta Y no es peor que la aurora van peinando caras Ya no tengo a quien dormir con la nanita ea Y llevar nadie al colegio me comentaba preocupar Ya no tengo con quien va al solecito de la plazolera Ya no tengo con quien charlar ni una jugueteada con su bicicleta Se está dejando el loretubio y se me pone a veces en rebeldía Me imagino que ya bebe y que me fuma escondía Y que tiene su querer floreciendo en la bandilla Me tiene siempre con las carnes abiertas Paso maguita a la ventana Contemplando a la estrella mirándola ahora recita frío Ay Dios mío de mi alma Ay donde estará metido En el sofá La madrugada de nuevo la rendío Esperando el deshacido dormido Ográvenimo ød embal 넘겨 Tanta zúfila